Ayer en la conferencia de prensa nocturna en Palacio Nacional, el secretario del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que varios gobernadores en el país habían hecho en una reunión que tuvieron antier jueves, habrían hecho la solicitud formal para que el gobierno federal autorizara que los gobiernos estatales pudieran comprar directamente vacunas para complementar el Plan Nacional de Vacunación y solventar así la presión que hay en todos los estados de la República, la inquietud que hay por la lentitud en el Plan Nacional de Vacunación del gobierno federal y la inquietud que hay en la población para que esto se acelere. Anoche el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en su conferencia de prensa explicó por qué, desde su punto de vista, la recomendación técnica del doctor López-Gatell es que no se le permita a los gobiernos estatales que compren su vacuna porque dijo sería un desorden. Así lo explicó. Entonces, desde el punto de vista técnico, y esta fue la frase que utilicé al final para responder, insisto, con todo el respeto que me merece, además me parece una persona muy agradable, el gobernador Vila de Yucatán, le dije desde el punto de vista técnico, el lineamiento es recomendar que eso no se haga, que eso no se haga, porque entonces cada quien va por la suya y no estamos hablando de una estrategia de Estado, del Estado Nacional, que se llama Estados Unidos Mexicanos, sino como si no fuéramos un país y fuéramos simplemente una comunidad desordenada, anárquica. Termino poniendo una analogía que creo que para mandatarios estatales puede ser útil. ¿Qué tal si en un Estado ahora fueran los municipios los que quieren comprar la vacuna y cada uno la pone de la manera que quisiera? Los mandatarios y las mandatarias estatales experimentarían directamente la consecuencia de ese desorden en donde cada quien quisiera hacer su voluntad de acuerdo a distintos modelos de interpretación de la salud pública. Más aún, pensemos ahora al interior de un mismo municipio que cada poblado quisiera tomar decisiones, comprar la vacuna y la pone de la manera que quisiera. Y ahora al interior de cada poblado, cada colonia quisiera hacer lo suyo y al interior de cada colonia, cada familia quisiera hacer lo suyo. Entonces, cuando uno piensa en orden, cuando uno piensa en diálogo, cuando uno piensa en el interés superior, generalmente llega a la conclusión de que lo colectivo es mejor que lo individual. Desde que comenzó la pandemia se ha insistido en que las recomendaciones y las sugerencias, las estrategias que el gobierno de México ha implementado para enfrentarla con la pandemia responden a las recomendaciones de los especialistas, como la que hizo anoche el doctor Hugo López-Gatell. Sin embargo, esta mañana nos amanecimos con la información en la conferencia mañonera de que el presidente López Obrador ha ordenado al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que en sentido contrario a lo que sugirió el doctor López-Gatell, se le permita a los gobiernos estatales y a las empresas privadas puedan adquirir la vacuna de manera directa con una serie de requisitos, pero se libera pues lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador sobre el tema. He dado instrucciones al secretario de Salud, al doctor Jorge Alcocer, para que hoy mismo se emita un comunicado estableciendo de que cualquier empresa, o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México, tiene autorización, solo que deben de anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica, cuándo va a llegar la vacuna y que sea de una farmacéutica autorizada y también en dónde las van a aplicar. Esto último, para que no haya duplicidades. En ello radica una buena parte de la crítica que hay hacia la estrategia del gobierno de México, del gobierno del presidente López Obrador respecto a la pandemia. Porque, por ejemplo, dice el doctor López-Gatell, no es correcto que un gobierno estatal o un municipio quieran tomar sus propias decisiones de algo que tendría que ser de una manera coordinada. Sin embargo, para el caso de las medidas de contención o de las medidas para guardar sana distancia, sí se le permitió tanto a los municipios como a los gobiernos estatales en atención a su soberanía, pues que tomaran sus propias decisiones. Pero en el tema de la vacuna, decía anoche el doctor López-Gatell, no. Pero el presidente hoy en la mañana dice, sí, los gobernadores ya reaccionaron. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional celebraron la disposición del presidente de autorizar a empresas privadas y gobiernos estatales para comprar y aplicar la vacuna contra el COVID-19. Los mandatarios dieron a conocer a través de un comunicado en redes sociales que van a conformar un esquema de cooperación público-privado para adquirir y aplicar vacunas. Dijeron que si en efecto se levanta la prohibición a estados y empresas, van a actuar inmediatamente para subsanar el vacío ante el incremento de casos de COVID-19 en el país. Regresando a lo que el doctor López-Gatell anoche dijo también en su conferencia de prensa, que es una pregunta que ha hecho mucha gente sobre el tiempo que se sabe, o si se sabe, qué tiempo de inmunidad dan las vacunas que se están aplicando. Anoche el doctor López-Gatell dijo que la duración de los anticuerpos generados por las vacunas contra el COVID-19 no es un dato del que se tenga certeza. Dijo que en términos generales no se conoce la duración de los ensayos clínicos, se pueden inferir periodos de hasta seis meses, pero que no hay nada confirmado porque apenas se están poniendo las vacunas. Eso dijo el doctor López-Gatell anoche. ¡Suscríbete al canal!